que haremos del 14 al 18 de noviembre en colaboración junto con el centro natura sobre biomagnetismo integral igual lo conoces también como parejo magnético la diferencia es que el biomagnetismo integral vamos a ver durante estos 5 días en los dos niveles básicos que hacemos nosotros 19 técnicas diferentes de manejo de estos imanes o de campos magnéticos veremos obviamente todo lo mejor del pari magnético todos los rastreos regulaciones de chakras pero también vamos a ver obviamente partes interesantes de la alimentación desintoxicaciones obviamente cómo complementarlo y cómo trabajarlo de forma correcta sin complicarnos y sin meternos en camisas que no nos corresponden y en un segundo nivel vamos a ver temas muy interesantes como sistemas emocionales vamos a ver también tratamientos para estética como complementarlo dolor de espalda cuadros de emociones atrapadas y mucho 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 técnicas más todo ello con mucha práctica y no sólo vamos a tener práctica sino que vamos a hablarlo de una forma muy sencilla donde tú puedes entenderlo perfectamente de forma que tanto una persona que no tenga un conocimiento previo hasta un herramienta tu médico podamos tratarlo yo te voy a invitar a que asistas a este curso del 14 18 noviembre estos dos niveles conmigo y con el centro natura ya posterior tener toda la posibilidad de tener un espacio privado para ti donde tendrás todo ese apoyo post curso que te vamos a dar de forma totalmente gratuita el mejor curso de formación de biomagnetismo integral con el mejor temario sin duda durante años que lo hemos estado desarrollando tanto aquí como en latinoamérica te espero y de que nos acompañe a este evento tan interesante para una vida óptima un saludo y te espero del 14 y 18 noviembre en el centro natura conmigo enrique cadáver un saludo